Ajocha.info Bueno, pues hemos organizado una manifestación antitaurina para demostrar que hay muchísima gente que está pidiendo unas fiestas libres de maltrato animal, que eso es posible, que ya es hora también de dejar de utilizar a los animales por pura diversión. Es innecesario que un animal sea torturado y asesinado en una plaza. Gente que la verdad que se molesta en ver lo que está sucediendo en la plaza porque van con las peñas a emborracharse y eso, y es muy triste. Entonces pedimos unos sanfermines libres de sufrimiento animal. Ya es segunda edición que hacemos consecutiva y creo que queda bien claro que cada vez viene más gente, la gente está más sensibilizada con el problema del taurino y ya, de hecho, el año pasado para ser la primera edición ya vino muchísima gente y eso es una buena señal de que esto es algo que es cuestión de tiempo que acabe. Hemos lanzado una campaña mediante Facebook, Twitter e Instagram animando a la gente con el hashtag de San Fermín es mucho más, pues pidiendo que la gente suba sus fotos con la charanga, los kiliquis, los cabezudos, los gigantes, la fiesta, sin que se relacione para nada el tema del sufrimiento animal.